Agárralo fe Vaya si agárralo fe Espere fe Ahí está el pecado Me levanta a la hoja Agárralo fe Agárralo fe Remy 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 Eso 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 Arriba Para que agarre aire Ay Juanito Hombre Remy No se me vaya a morir Aquí hombre Pucha Auxilio Remy Vamos pues Vamos 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 Es que Vamos reacciones le estoy diciendo Le estoy diciendo vamos a comprar o vamos a tomar No Tomar Esa palabra es la clave suya Yo no quiero No Y entonces que quiere pues Y entonces porque no lo hace Y así yo igual tengo de sufrir un rato Pues No me muero No 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 Persona No así no quiero que damos las paces por si este es mi último suspiro mi amor yo hago lo que usted quiera mi amorcito precioso pero no me deje no me deje ya me imagino yo estar seguro de este mundo mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Rene, Rene por favor, Renecito mi hermoso mi amor, Rene, Rene aquí está tu bebé Rene, Rene se murió mi amor, Rene, 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 Rene se murió, Rene, 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 Rene se murió, se murió, no se murió no es que usted no hace eso, Juan, usted como que lo hubiera hecho, que mal, Rene es que tiene pulmonía, el es enfermo, como no está yo en la casa, no me quiso dar aire vio que le dije, Juan, usted deja que se muera, verdad y no tiene pulmones es que pulmonía es una enfermedad ahorita mi muchachita ahorita eso no entiende mi muchachita pero permítame Juan, el que te está lo molestando Juan no me quiso dar aire ya se siente mejor siéntate señorita Rene, mi amor ya se siente mejor mi corazón yo quiero que hagamos la paz mi amor, no lo esté maltratando si levantar se quiere atrapelo, se le está cayendo Rene, mi amor, si es por la enfermedad ay Rene yo no sé qué le está pasando levanten después de eso déjelo Juan, déjelo usted encargue de ese hombre mi amorcito mi niño, mi amor déjelo yo me quiero morir para que no lo hace pues a fin de acaso ni falta no va a ser el tibuelule a vos no, pero a mí sí mi amor y por qué no le damos agua vaya a la casa y se toma la medicina mi amor yo tengo un pisto que quiero dejarle la voy a acompañar yo señorita pase si quiere yo tengo un pisto que le quiero dejar Mariela me va a dejar pisto este pisto yo se lo dejo ya ¿de qué está hablando? Juan, Juan mi pisto tengo para dejarle Mariela me tengo que aguantar bien Rene 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 mi amor Rene a Juan ese Juan se fue Rene Rene mi amor Rene mi amor mi amortito mi amor ¿qué pasó? se está molando ay se me quedó yo le una coca pude ayer no no esa es para mí ay si gusta tómala no no mejor no Rene mi amor Rene Rene no lo va a ahogar lo va a ahogar lo va a ahogar ya 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 mi amor y aquí nos vamos a ir derechito para la casa mi amor esta coca muy muy no para la casa y se toma la medicina si se toma la medicina levante Rene estoy ando a venir yo me quiero despedir de usted perdónenme todo lo que yo le debo Juan él está en la última ahorita acepta todo mi amor mi amor si usted no se va a despedir Juan y su amable yo sé que aquel igual no le ha pagado y no le ha dado pero ni un peso ya puedo irme en paz ya Juancito si vámoslo ¿cómo se puede ir en paz? ¿no se va a morir pues? no me lo voy a llevar y le voy a dar la medicina le voy a aportar entonces para papá alicarme si está bueno o va eso que usted me ha dicho yo no se lo creo fíjese yo no le estoy mintiendo ve que estoy mintiéndole ¿ah? le estoy mintiendo la verdad yo vi el espíritu de Carmelo cuando estaba hablando con usted y por eso fue que reaccione así créanme que ahorita ya me estoy encorajinando porque en realidad es que le sirve que le va a ser el espíritu de Carmelo no le va a dar nada ese cuento a ver quién se lo ha inventado y todo eso que a usted le han dicho y le han hecho creer que es cierto usted mismo me contó que si lo había matado sí, sí pero yo por qué y yo vi el espíritu de Carmelo ah, lo vio o no eso sí se lo digo vaya, entonces porque es que son cuentos pues, no usted me contó de su boquita me dijo yo lo maté yo voy a hacer una cosa claro voy a hacer una cosa y ojalá usted no vaya a salir perjudicada oiga ¿y yo por qué? voy a reunir toda mi gente reunala en la hacienda lo voy a buscar hasta debajo de la tierra si es posible y va a matar el espíritu otra vez yo no sé porque lo voy a buscar lo voy a buscar y lo tengo que hallar ajá así como andan diciendo que ay, ya parece que allá lo voy a hallar es que es verdad parece y oígame lo que le voy a decir más vale que usted no vaya a tener nada que ver oiga y yo lo maté yo lo maté porque todos los que son cómplices de esto vaya mijo me dijo van a pagar porque van a pagar acuérdense que si está bueno pues si está bueno yo le digo ojalá no vaya a tener usted que ver nada con esto de las apariciones y que todo eso y que lo han visto es que eso es verdad ya viene el espíritu de Carmelo ah pues si entonces yo ya va a ver lo voy a buscar y lo mato lo voy a buscar hasta abajo de las piedras como le digo y usted que yo creo que yo por eso me ha hablado no a mí me sale enojado como que yo voy a estar a culpa porque yo ande matando gente como no me voy a enojar yo pues que cree que no yo estoy corriendo peligro también que se me aparezca mi hijiara pues vaya pues si que le aparezca a mí y por qué va a por repelirlo en el sitio ¿qué le va a hacer? voy a reunir la gente que tengo vaya a reunirla pues y voy a buscar más de las que tengo porque quiero asegurarme a ver de bien pero ya sabe usted ya sabe ahora todo iba tan bien hasta que había mirando en puta que había visto al sitio de Carmelo bueno había Carmelo eso sí es cierto pero ahora todos van a pagar dicen yo también yo también ando ahí involucrada porque hice un trato hasta el final con Carmelo y si se dan cuenta Carlito de que yo ando involucrada hasta yo voy a sufrir las consecuencias también y si se dan cuenta Carmelo está vivo adiós terrenos adiós vacas adiós dinero adiós todo y no me conviene porque yo tengo que tener de una u otra manera tengo que tener esto y esto y esto y ay qué voy a hacer si Carlito hoy va enojar bravo yo tengo que buscar a Carmelo tengo que buscarlo y advertirle de lo que va a pasar porque si en realidad llega a ir a buscar a toda su gente pues sí el problema es que Carmelo está vivo lo va a matar de verdad y voy a salir perdiendo y yo voy a buscar a Carmelo donde sea lo voy a buscar porque tengo que advertirle lo que va a pasar otro día más y sin ver a mí Noemí 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 Ay mi amor cómo te extraño Noemí Mi amor te extraño Si escuchas estas palabras que se va a decirme hola a que se va a volver mi amor Mi hambre mi hambre me da tanto pensar yo en Noemí cómo puedo pasar estos días sin estar al lado de ella siempre siempre estas horas siempre llegaba yo a la casa y todo charlábamos y hablábamos comíamos todo pero 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 por qué ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué llorando? ¿Qué le pasa? Póngase tranquilo ya vine yo dígame ¿Qué le pasa? Usted ya viene pero mi amor nunca viene No pero ya hombre si ella y se fue porque ya no lo quería hombre y usted la fue al yo le dije que tal vez le da otra segunda oportunidad pero ya mire yo lo que quiero es que usted me ayude ¿A qué patróncito? Pues que allá andan con la novedad que mencho que mencho se aparece y que sale y que no sé qué y eso es lo que a mí me tiene ahorita súper preocupado pues porque yo yo quisiera yo pues la verdad que allá andan y allá andan que bastante lo han visto y solo yo no lo he visto yo quiero descubrirlo con mis propios ojos hombre estoy decidido a enfrentarlo ¿Qué no? ¿Quieres que yo le ayude patróncito? Sí hombre te mire pues reunamos la gente ¿Qué dice? Me echa la mano Mira patróncito ¿Está decidido si o no? Pues porque yo entre más luego pues mejor porque yo ya quiero salir de la mire patróncito ya me voy a armar de valor ya sí hombre eso me llega eso me llega de hoy en adelante ya no quiero que lo anden molestando ajá pues lo que voy a hacer ¿Quieres que le diga lo que voy a hacer? dígame hombre dígame pues yo ahora estoy necesito ir a conseguir un buen combate para que vamos a buscar para ir a buscar a ese que tanto dicen ahí a un grupo a toda la gente que tenemos la reunimos yo me voy a encargar de eso ustedes no se preocupen yo me voy a encargar de eso ya verá está bueno yo me voy a encargar y voy a encargar así se habla pero y ya yo voy a hacer eso pues que yo quiero saber la verdad ya verá ya no lo van a andar molestando que todos lo han visto y yo después bueno por aquí me quedan un poquito satisfeñita para ver buenas que riquiti buena usted hola mucho gusto usted me parece que ya le he visto por acá nada usted se ha equivocado pues yo por aquí soy nueva por estos lugares ¿y qué no se viste por aquí tan solita pues? pues por aquí mire re descansando estaba un ratito porque yo iba riquiti cansada que así que así que así que esté buena venganse para acá no tenga miedo es que así me da miedo con eso machete ¿qué anda? nosotros aquí andamos trabajando aquí yo no sé qué hace esto aquí aquí es peligroso es que por aquí me estaba poniendo una tita tal vez estaba cansada andando a caminar y nadie me da trabajo yo por aquí buscando trabajo ¿cuándo trabajo anda? mi esposa no me prepara el café no me hace nada no sé si usted quisiera irse conmigo pero yo voy ahí como este riquiti sirviente no vaya a pensar mal usted porque yo soy una señorita discente con algo se empieza yo soy una muchacha digerriticente que se le pidió por estos lados no sé pero busco que buja no sé que habrá detrás después de dar las siete vueltas al mundo no sé pues sí ¿y cuántas le ha dado por ahorita? hasta por ahorita ni uno pues sí pero usted no tiene que andar aquí aquí solo andamos mozos del señor don Varela ¿y quién es ese señor Varela? él es el dueño de todo esto el señor Varela me puede dar trabajo tal vez él le puede dar ¿por dónde es que te vive ese señor? pues ni le conozco la casa pero yo creo que por allá ahorita es lo mismo que donde está el señor Varela por allá creo que vive como casi él no se aparece